En este video vamos a hablar de un arbitraje que es 100% descentralizado. ¿Qué queremos decir que sea 100% descentralizado? Básicamente que nuestras transacciones no van a arrojar o no van a cruzar información con algún órgano gubernamental o también con alguna entidad financiera que cruce datos con el banco central respectivo del país donde estamos haciendo arbitrajes. Básicamente las únicas personas que se van a enterar que estamos haciendo arbitraje van a ser solamente dos. Yo y la persona que opere. Sé bien que estás pensando que vamos a hablar del arbitraje face to face pero no es el caso. En realidad un poco sí porque lo vamos a combinar. ¿Y con qué lo vamos a combinar? Con una plataforma P2P que es descentralizada. Sí, creo que muchos la conocen porque se popularizó bastante que es Paydys. Paydys a través de los Smart Contracts, por su traducción en español Contratos Inteligentes, aseguran que las partes cumplan tanto con la compra como la venta de criptomonedas. El usuario es muy parecido a las plataformas P2P como conocemos como Binance, Bybit, El Dorado, pero con la diferencia que son descentralizadas. Lo bueno de esto es que Paydys se conecta con billeteras frías, que no vamos a usar los típicos exchange para hacer este arbitraje, sino que vamos a utilizar wallets como Metamask, Coinbase, Economy, entre otras. Bueno, yo te voy a mostrar cómo funciona este arbitraje o esta transacción 100% descentralizada y cómo la combinamos con el arbitraje face to face. Y así poder obtener muy buenos beneficios, pero sobre todo no vamos a tener dos de los grandes problemas que tenemos a la hora de hacer arbitraje, que es la parte fiscal y la parte bancaria. Bueno, en este video yo te voy a mostrar todo. Cuánto dinero pongo, también cómo se utiliza Paydys y sobre todo los pros y los contras que tiene este tipo de arbitraje. Ahora sí, arrancamos con el video. Bueno, todo comenzó cuando dentro de nuestro grupo que tenemos con el S-SAC del arbitraje face to face, que es gratuito y que vamos a dejar el enlace abajo a este video para el que se quiera unir. Una persona puso que compra USDT por Paydys y que paga el mejor precio dentro de la plataforma que es 525. Bueno, yo recordaba Paydys porque el S lo usaba bastante y sabía que era una forma de hacer arbitraje descentralizado. Ahora la pregunta es por qué esta persona quiere venderlo sí o sí por Paydys. Básicamente por las dos razones que estamos hablando de esta plataforma en este video. de que primero en principal las operaciones son descentralizadas. Por lo tanto, no va a implicar ninguna relación bancaria, no va a implicar alguna relación con alguna entidad que cruce datos con el fisco y otro la seguridad que nos da el smart contract. ¿Cómo lo podemos imaginar? Supongamos que yo quiero comprarle USDT a una persona que no conozca. Sé que esa persona se encuentra en San Salvador de Jujuy y quiere venir a verme a mi oficina. Como yo no conozco a esta persona, es muy probable que la misma me quiera robar. Pero lo bueno de esto es que el smart contract actúa como intermediario y asegura que las partes cumplan con lo prometido. Sí, si algo sale mal, el smart contract no va a dejar que la transacción se realice y nos da esa seguridad. Entonces, si yo quiero hacer un arbitraje face to face, sería una muy buena herramienta utilizar Paydis y así sería la forma de hacerlo 100% centralizado. Bueno, cuando entramos podemos ver que tenemos Paydis, P2P, Orzac y Amat, que es nuestra comunidad, y podemos enviar una solicitud. Imagínate que yo todavía no estaba unido porque el que usaba esta cuenta era el S, no yo. Pero me llamó muchísimo la atención este anuncio. Por lo tanto, vamos a ver en comercio P2P cómo funciona y podemos observar que se puede comprar criptomonedas en cualquier divisa. Acá están euros, euros, dólares y podemos filtrar por comunidad. Acá está la comunidad nuestra. Solamente tenemos a una persona que está vendiendo a 548 el USDT y podemos ver que si sacamos el filtro vamos a ver todos los anuncios. Bueno, acá vamos a poner pesos argentinos en este caso y podemos visualizar que esta persona está vendiendo criptomonedas, o sea que nosotros lo podemos comprar a 537, lo cual es bastante razonable. Ahora, ¿qué pasa? Hay que entender cómo funciona Paydis. Básicamente lo que hace Paydis es que crea un smart contract cuando yo voy a poner comprar USDT y pone las dos partes. Santiago y en este caso esta persona que no puedo saber ni el nombre. ¿Por qué? Porque eso es lo bueno de Paydis, que cubre el anonimato. Ahora dentro de eso va a haber un link para que echarlemos dentro de Telegram y las partes arreglen la forma de pago. Por ejemplo, si es alguien que se encuentra en San Salvador de Jujuy, yo puedo decirle que es el único requerimiento que necesito para hacer la transacción y que la quiero hacer 100% en efectivo. Por otro lado, yo le puedo decir depositame a este CBU y yo te libero las criptomonedas. Se puede hacer tanto con el face to face como también con las transacciones bancarias. Lo bueno que tiene esto es que acá no va a haber límites. O sea, yo puedo operar cualquier cantidad de dinero dentro de Paydis y también puedo recibir en efectivo cualquier cantidad de dinero. Entonces, es una variable muy buena para las personas que quieren realizar operaciones de compra y venta de criptomonedas y que sean bastante, bastante anónimas. Ahora te voy a mostrar cómo compruebo USDT de una forma muy particular. Bueno, nosotros al hacer clic en este anuncio podríamos ver que la persona que vendía USDT lo hacía a través de nuestra comunidad. Cuando yo quiero iniciar sesión, me va a pedir que conecte alguna de estas billeteras Metamask, Wallet Connect, Coinbase, Injected Wallet y también Ripio. Podemos ver que Ripio también tiene como una sección de una wallet en la que la podemos adjuntar. Yo voy a elegir Coinbase simplemente porque me gusta mucho esa wallet y es con la que yo quiero operar. Bueno, básicamente, ¿cómo funciona para iniciar sesión en Paydis? Lo único que tienes que hacer es conectar tu wallet privada a la plataforma de Paydis. Simplemente en Conectar Wallet elegí una de las posibles y listo, así te crees una cuenta en Paydis. Es bastante sencillo. Sí hay que familiarizarse un poco con esto de tener tus billeteras privadas, pero mucha gente considera que son las billeteras más seguras. Yo realmente Metamask, a mí particularmente, no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque creo que es bastante vulnerable, por eso usé Coinbase. Una vez que estamos adentro de Paydis, como vemos a continuación, podemos seleccionar distintas opciones. Podemos ver que ahí está nuestro perfil. Tenemos el número no especificado, que es nuestra wallet privada, y las diferentes opciones que podemos configurar. Acá podemos ver que están los diferentes oferentes y que se pueden comprar en cualquier divisa, euros. Básicamente, estas personas venden sus USDT a 0,93 euros por WISE. Otra persona que realiza transferencias SWIFT, que están vendiendo USDT a 1,03. Acá tenés personas que están vendiendo a pesos uruguayos. Y acá yo veo un precio muy hermoso, que es 535. La verdad que ahí, en ese momento, el USDT estaba alrededor de 536, el precio más barato en cripto ya. Por lo tanto, dije, mira, inclusive se puede comprar barato. Entonces, sirve para hacer arbitraje también Paydis. Así que ya seas que lo hagas de una forma tradicional o también querer hacer una forma descentralizada, no sirve y es una buena herramienta para el arbitraje. Me llama mucho la atención la descentralización y el anonimato que tienen. Por lo tanto, yo decidí probarla con una comprita de USDT. Acá veo que me gusta el precio de 535 y voy a seleccionar en comprar USDT. Una vez que yo cliqueo esta opción, me va a llegar al siguiente panel. Acá me dice que tiene una disponibilidad de 80 USDT y podemos ver que la cantidad mínima son 80 USDT. Así que le tengo que comprar todo su saldo. Acá voy a seleccionar en comprar criptos. Y una vez que cliqueo, me van a pedir que ponga mi usuario de Telegram. ¿Por qué es eso? Porque a través de ahí voy a chatear con esta persona. Lo cual lo hace aún más anónimo, digamos. Ni siquiera tengo que tener el número de teléfono y tampoco tiene una sección de chat. Simplemente voy a chatear con el usuario. Uno de los requisitos para poder hacer este tipo de arbitraje es a través de tu usuario de Telegram. Una vez que ponemos nuestro usuario de Telegram, nos van a dar un link para que nos comuniquemos con el vendedor de las criptomonedas. Acá le pongo, hola, ¿cómo estás? Y le digo que le abrí una operación en Paydys. Cuando yo puse que compré esas órdenes y que está todo ok, se realiza el Smart Contract. Y fíjense que acá me dice Cripto en Custodia. O sea que la otra parte, primero tiene que poner las criptos en custodia. Cuando pasan eso, ya por programación del Smart Contract, van a cifrar esas criptomonedas y hasta que yo no transfiera ese dinero, no se me van a transferir a mí. Lo cual hace muy segura la operación. Acá esta persona me dice, ok, dame cinco minutos que prendo la máquina. Yo le puse todo bien máquina. Un mal chiste, la verdad. Pero bueno, era para alegrar la madrugada porque ya eran la una de la mañana cuando estamos haciendo esta transacción. Yo acá le puse si le molestaba que esta conversación salga en algún video porque en Paydys tienen la política de privacidad y anonimato y me dijo que no tenían ningún problema. Yo acá estaba revisando a ver si dejaba las criptos en custodia. Ya que estaba en Telegram, aprovechaba para mandar el Excel de los distintos métodos de pago para hacer arbitraje, dado que me había olvidado y también aproveché estas horas para pulirlo y darle un mejor formato. Acá seleccioné método de pago y bueno, la verdad que había quedado mal porque había prometido que lo iba a subir y ahí puse que lo prometido es deuda y que íbamos a subir el papel de trabajo. Bueno, no tiene nada que ver con este video, pero de paso, ya que estábamos en Telegram, te quería mostrar cómo comparto información de forma gratuita en mi Telegram y que vos podés unirte a él. Simplemente dejo acá el link para afiliarte a mi Telegram de una forma gratuita y recibir no solamente hojas de cálculo, sino cuando salen los próximos videos. También hago encuestas, también mando material de estudio, o sea, intento mandar todo. Una vez que esta persona me dice que ya está en las cripto en custodia, voy a revisar el Smart Contract y podemos ver de que está tildada en la sección de criptos en custodia. Ahí esta persona me dice que quiere que le transfiera pesos a este CBU, entonces yo lo que hice simplemente fue transferirle pesos a este CBU correspondientes a lo que habíamos pactado. Una vez que pongo que transferir la moneda fiat, se tiene que empezar a liberar las criptos en mi wallet, o sea, en mi billetera de Coinbase. Podemos ver que hay un tilde azul en cripto liberadas y ahora voy a revisar mi cuenta de Coinbase. Simplemente lo que hice ahí fue chequear mi wallet privada y verifiqué que me llegaron las criptomonedas. Entonces, la verdad que se operó de una forma muy tranquila, muy amigable. Me sorprendió esta plataforma. No me está pagando nada por hacer este video. Simplemente me pareció algo bastante interesante para mostrarte. Yo no operé mucho haciendo arbitraje financiero en esta plataforma, pero me llamó mucho la atención y la voy a tener en cuenta. Si encuentro grandes brechas con esta plataforma o también si puedo hacer arbitraje face to face con esta plataforma, te lo voy a traer, pero la verdad que llamó mi atención. Así que estoy muy contento. Bueno, gente, espero que este video te haya sido de utilidad y si fue así, házmelo saber en los comentarios. También, si te quedó alguna duda o alguna consulta, escríbemelo, dado que intentamos responder a todo. Por otro lado, si querés una cuenta en Paydys, voy a dejar un link de referido que lo podés utilizar. Si no lo querés utilizar, no importa. Puedes googlear Paydys y abrirlo, pero te lo dejo acá en mano para que te sirva y si ves interesante esta forma de obtener criptomonedas. Sin dar más vueltas, gente hermosa, nos vemos en la próxima.